de los 10 futbolistas más famosos que han pasado por la cárcel, jugadores famosos que cometieron errores e incluso crímenes atroces, Nizar Trabelsi y el terrorismo islámico. Como ahora verás, el deporte rey nos deja historias impresionantes dentro y fuera de la cancha y una de ellas es la de Nizar Trabelsi, futbolista tunecino que dejó las canchas para unirse a Al Qaeda y que fue condenado 10 años de prisión por ser cómplice del atentado a las Torres Gemelas en el ataque del 11 de septiembre de 2001.